Oíste, eso es una recta conducta. Mira, en la Asamblea Nacional, cuando hubo la elección de la Asamblea Nacional hubo unos debates bien buenos, por cierto. En BTV, inclusive, de todos lados. Debemos volver, chicos, a discutir ideas. La cultura del debate. La cultura del debate. Pero aquí, en la Ovisión, Carlos Blanco y Aristóbalo. Hubo una guayra, Vladimir, una guayra, unos señores de edad más avanzada que la mía, pidiendo jubilación. Y ellos sacaron una pancarta que decía fuera maduro. Lo metieron preso y se metieron a tribunal. Yo no estoy de acuerdo con el tono ese del régimen, la dictadura, Mauro Betis. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Porque creo que eso es parte del problema de la intolerancia y expresa los niveles de borrambia, de confrontación en los que caímos. Pero, oye, metí unos señores por eso, chicos. Yo creo que también ya estamos saliendo de esa época donde había que defenderse porque te querían tumbar o tumbar el gobierno era el objetivo. Y debemos entrar en un momento de discusión, de debate, de democratización, de libertad de expresión, donde el tema de los procesos políticos deberíamos buscar que eso no ocurra más. Porque siempre genera daño. El presidente hizo una demostración de buena fe cuando el señor Freddy Guevara estaba y lo sentaron en México. Él venía de una serie de condiciones. Yo me acuerdo de la fin. ¿Tuviste que es rescatable Freddy Guevara? Bueno, yo digo que toda la generación, o sea, si nos ponemos de acuerdo, lo que pasa es que hay un sector, ¿me entienden? Una especie de sector que no... O sea, siempre en la oposición va a existir, por ejemplo, un Ramón Jalú. ¿O siempre va a existir esos personajes que prácticamente están comosificados? Y cuando los muchachos jóvenes de la oposición, estoy hablando de los jóvenes opositores, han pretendido ya salir a la política o a la palestra política, lo fulminan. Ahí está Goicochea. A Goicochea lo sacaron cuando iba a querer ser candidato a diputado, creo que por San Antonio de los Altos. Ojo, y el mismo... En el latillo. En el latillo. Y así ha pasado cada vez que se... Pero déjame echarte el cuento como era. Cada vez que se vislumbra una especie de inyección juvenil a los sectores opositores. Déjame echarte el cuento como era, porque el cuento de Goicochea lo conozco. El cuento de Goicochea lo conozco bien porque me llamó. Me llamó para que yo llamara a Henry Falcón porque él quería ser candidato. Le dijeron al Cebis, te ponemos en libertad si eres candidato. Y bueno, él desesperado estuvo llamando, que me desmienta, Goicochea. Me llamó para pedirme el contacto con Henry Falcón a objeto de que lo lanzaran de candidato. Y de hecho, avanzada por el cita que tenía su candidata en el latillo, que era Gaby Gruber, pues retiraron a Gaby y pusieron de candidato a Goicochea. Ahora, tú no puedes utilizar tampoco la libertad de un preso como mecanismo. Bueno, te pongo libertad si eres candidato. Imagínate, por ejemplo. Y es la doble moral. Por ejemplo, el caso de Voluntad Popular, que siempre han hablado que no hay democracia, que hay dictadura, que no negocian con el régimen, y termina un candidato de Voluntad Popular lanzando por Varina. Yo no creo que el de Varina, el señor, ¿cómo se llama el muchacho este? Superlano. Superlano le haya puesto una pistola al gobierno para que se lance. Tenía sus aspiraciones. Tenía sus aspiraciones. Tenía sus aspiraciones. Bueno, ayer creo que 100 personas se renunciaron a Voluntad Popular. Pero bueno, lo que yo... Pero al gobierno le salió cara la morisqueta que pasó en Varina, porque ha podido ver, era mejor calarse una derrota, aceptar una derrota en medio de tantas gobernaciones que ganaron, por muy poco margen, que luego entonces recibir una gran paliza en Varina, producto de no querer aceptar el resultado, lo que fue la Voluntad Popular, que el propio TCJ consagró cuando le dio el... Claro, pero era Superlano de Voluntad Popular que el gobierno ha dicho que con Voluntad Popular se permite competir. Y Freddy Guevara después dijo, menos mal no ganamos, porque íbamos a caer en la trampa de reconocer a Nicolás Maduro. O sea, hay gente que juega al doble juego de la democracia. Mira, Superlano expresa una voluntad popular democrática, que tiene o busca salidas electorales. No todo es color de rosa. En el chavismo-madurismo también hay sectores muy democráticos. En el chavismo-madurismo no hay. ¿No hay madurismo? No hay madurismo. El mismo Maduro lo ha dicho. El presidente Nicolás Maduro ha dicho. Nosotros somos una sola... Amigos míos que dicen que hay maduristas y que no son chavistas. Que ellos son chavistas y no son maduristas. No, no, no. Bueno, será ellos, allá sus conciencias. Pero el presidente Nicolás Maduro mismo lo ha expresado, así como cuando la discusión con Marx, que le decía, usted es marxista, ¿no? Que es marxista, el marxismo no existe. Es un mecanismo de interpretación de la realidad. El chavismo es un mecanismo de interpretación de la realidad. Pero fíjate, el mismo Enrique Ochoa me dijo a mí, entre el chavismo y el diosdadismo estoy con el madurismo. O sea, que entre el madurismo y el diosdadismo. Pero son las divisiones que se quieren... Una pregunta que te voy a hacer, que yo, por cierto, siempre me llama la atención que... No se te quita ese anclaje de periodista nunca, ¿verdad? No, pero es que tengo que hacerte la pregunta, porque aprovecho para preguntársela a Diosdado también, que me gustaría entrevistar a Diosdado, por si lo ayúdame, vale decir, dame una entrevista. Fíjate, ¿por qué Diosdado en el mazo dice, aquí no se habla mal de Chávez? ¿Y por qué no dice de Chávez y ni de Maduro? ¿Por qué no dice? Ay, Diosdado es insidioso. Porque eso fue un momento determinado en que la gente empezó... Pero pregunto yo. ¿Él le gusta generar intriga? No, 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 es una pregunta, es una pregunta, chico. Es una pregunta. Chávez es la figura que aglutina. Bueno, Chemer se la pasa haciendo encuesta, y muchas encuestadoras. ¿Cuál es el nivel de popularidad de Chávez? Se lo lanzó a cualquiera. Volvamos a los temas económicos, fíjate. Perdóname, Kiko, antes de eso, yo quería decir algo con respecto a la oposición. El país necesita una oposición coherente, ¿verdad? Porque para el bien de la República, así como necesitamos un gobierno coherente, necesitamos un gobierno que haga lo mejor por hacerlo bien, que respete las redes de juego, la oposición también tiene que autorrespetarse. Entonces, aquí hace falta en el país una oposición, a mi modo de ver, que no sea ni extremista ni entreguista, que no sea tan salamera con el gobierno y que tampoco sea extremista. O sea, una oposición que juegue dentro del juego democrático, pero que sea claramente opositora. Como decía Seneca, muy citado siempre por Alí Rodríguez, hay que ser, y si no se es, que no se note. Ajá, pero fíjate un tema que me interesa. La economía. Que es el tema económico. Bueno, la dolarización ha abierto juego. El gobierno terminó entendiendo que esa era una vía para abrir la economía y tenemos... La fluctuación de diversas monedas, pero fíjate, el problema del país fundamental, a mi juicio, es el tema del crédito. Sí. Que los bancos no pueden otorgar crédito porque los bancos han caído en una situación compleja porque como no había dinero en efectivo, imagínate tú, se pagaban en dólares, pues los bancos fueron perdiendo posibilidades. Pero luego, como el gobierno le metió mano a los bancos para evitar como política que se sacaran bolívares para comprar dólares y en un momento eso pasaba, pero que ya eso no ocurre, el tema del encaje legal y de la situación que tienen los bancos, oye, es un tema de discusión porque necesitamos que el venezolano tenga crédito en la cuarentena. Distintas organizaciones mundiales, el Fondo Monetario, empezaron en todos los países a facilitar más crédito. Menos a Venezuela por las sanciones. Claro, pero nosotros también internamente el gobierno no hace nada para eso. Y nos tocaban creo que 1.500 millones de dólares. Ah, pero ¿cómo hacemos para que en Venezuela vuelva el crédito? Bueno, yo de verdad sería muy irresponsable de mi parte porque sé que hay algunas cosas que se está haciendo, sé que la ministra de Finanza, la compañera Delcy Rodríguez, está haciendo algunos ajustes, el presidente Nicolás Maduro se ha reunido con los banqueros, hay la posibilidad de que se retomen algunas cosas, también se están generando otras condiciones en el ámbito financiero con el tema de las criptomonedas, con el tema del petro, etcétera, etcétera. O sea, hay unas realidades que se están trabajando ahí, ¿verdad? Y que necesariamente una economía se sustenta en que los bancos también puedan otorgar crédito y que pueda inyectársele al aparato productivo. Lo cierto del caso es que hace parte de la discusión y por eso te decía, o sea, el caso venezolano es un caso atípico, Kiko. Es un caso en donde nosotros tendríamos que evaluar porque, por ejemplo, cuando el tema del COVAX, me estoy saliendo un poco del tema, cuando el tema de la vacuna COVAX, el presidente hizo, bueno, de tripas corazón para poder dar 80, casi 100 millones de dólares. No me acuerdo bien la cifra para el tema de la adquisición de vacunas, más de 11 millones de vacunas. Nos bloquearon las vacunas, el dinero, después el banco. Ajá, ¿y dónde salieron esos fondos? Cuando ningún país le preguntaron nada, ¿verdad? El otorgar un crédito por el tema de la pandemia nunca se nos dio, que eran 1.500 millones alrededor que estaba pidiendo el gobierno bolivariano y que además era parte del derecho universal de todo. Entonces, ¿cómo está la economía interna? Reflejo de cómo está también la economía externa nuestra. O sea, que nosotros, por ejemplo, no podamos tener la posibilidad de utilizar el sistema SWIFT internacional, de que cuando, por ejemplo, tengamos unos fondos, como pasó con el nuevo ban en Portugal, nos lo bloqueen, nos lo quiten. En el caso de Suecia, Suiza, creo que también hay una plata que se había depositado para compra de unas medicinas, 1.500 millones de dólares. En Estados Unidos, nosotros no pudimos tener más nunca una plata, dinero, como hace 10, 15 años el gobierno pasaba a cualquier banco norteamericano y traía cualquier tipo de cosas. Y tú hablabas también, por ejemplo, de, ay, ¿por qué hay carros Ferrari? Bueno, eso es normal. Un empresario puede traer un carro Ferrari, pero ve que un empresario vaya a los Estados Unidos o tenga una empresa en los Estados Unidos y quiera mandar medicina y alimento, te pasa lo que le pasa a la ESA. O sea, se te persigue, se te busca.